El Talent Show Ella es Verónica Pérez, a quien recibimos con un fuertísimo aplauso en Talent Show Hola Verónica, cuente fiera ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien ¿Cómo te encuentras en esta tarde de viernes? Pues muy bien, encantada de poder estar aquí con vosotros En estos tiempos que son un poco más complicados para hacer cosas en directo Pero que bueno, que encantadísimas, sí Carlos, ¿notaste algo? Disculpa que te interrumpo Ella es de los nuestros Ella es de aquí, de España Producto interno bruto Estamos acá en la madre patria, como dicen allá Dale para allá, fiera, cuente ¿Cómo estás Verónica? ¿Qué tal? ¿Qué nos vienes a presentar en este programa? ¿Qué es de nuevos talentos, de nueva música? ¿Qué tienes para aportarnos y presentar al público de Latinos FM? Pues bueno, quería comentarte que Bueno, efectivamente, como habéis notado por mi acento Que digo con C Soy española de aquí de Valencia Muy bien, un aplauso para eso también, Rancel Hombre La ciudad que nos ha acogido Bueno, y aparte de ser de Valencia, también es bailarina de salsa caleña Me informaban por ahí Exactamente, exactamente Entonces, bueno, el resto de mis compañeros son prácticamente todos colombianos, latinos Y bueno, estamos en una compañía que estamos recientemente empezando Paralizado un poco con todo el tema que hay ahora De que no hay espectáculos, no hay discotecas donde poder actuar Y casi no hay ensayos presenciales Pero bueno, ahí estamos La compañía, por si queréis saber cómo se llama, se llama Reyes del Ritmo Claro que queremos saber cómo se llama Reyes, repite Reyes del Ritmo Así mismo, Reyes del Ritmo Sí, tenemos una página que la estamos empezando a hacer ahora Y por si queréis buscarnos en Instagram, ahí lo podéis encontrar Por supuesto, el usuario es Reyes del Ritmo tal cual Reyes del Ritmo tal cual, ahí estamos Reyes del Ritmo ¿Y de dónde surge este interés por un ritmo tan latino? De alguien aquí, o sea, Valencia particularmente es una ciudad llena de tradiciones Tiene una identidad muy propia ¿De dónde nació este afán de la música de la salsa? Pues a ver, a mí es que me ha encantado bailar de siempre Yo desde los 8 o 9 años ya empecé a estudiar en el conservatorio de danza Muy joven Fui por flamenco, sí Muy de la tierra Y a cuando acabé el conservatorio empecé a ir a sitios latinos Por una amiga mía que era colombiana Y ya me aficioné Me encantó la fuerza que tiene la gente colombiana bailando Lo que lo disfrutan Y bueno, empecé y ya no salí Salsa caleña Sí Algo muy particular y muy colombiano Muy colombiano ¿Por qué salsa caleña? Pues porque ya te digo Al empezar a ir a sitios latinos Me pareció similar Salvando las diferencias Con el flamenco Por la fuerza que tienen El movimiento de los pies Las acrobacias Y simplemente porque era algo distinto Sí que había visto muchas compañías Y muchas amigas mías que bailaban salsa en línea Pero no sentí lo mismo bailando salsa en línea Que bailando salsa caleña Me decías... Ah, perdón No, tranquilo Que pienso que es algo como muy representativo O sea, no es algo que veas mucho acá en Valencia Es abrir un espacio para algún tipo de cultura Que es muy popular Hombre, yo fui el primer sorprendido Cuando me dijeron tras bastidores Bailarina de salsa caleña Digo, toma ya Hostia, ostras Otra cosa también Me enteré por ahí Que eres un amante de los viajes ¿Has ido cuántas veces a República Dominicana? Tres Tres ¿Y a Colombia? Pues a Colombia iba a ir justo el verano pasado Y estás Carlos, no, eh No tratemos así los invitados Ella se mereció un aplauso Eso fue a culpa de Carlos, eh Fue Carlos que boicoteó el segmento Para que esto sucediera No, no, bueno Aquí somos un poquito hechabromistas No pasa nada, yo también, eh ¿A que te gusta? Sí, sí ¿Cómo has sentido con la compañía Que la ciudad te recibe este tipo de talento? O sea, la salsa caleña Tiene su público acá en Valencia ¿Qué dirías que le gusta a la gente? Pues mira Es algo que es poco conocido aquí en Valencia Muchas veces cuando actuamos La gente de salsa caleña Eso que es Siempre tenemos que dar la explicación Pero sobre todo es llamativo Porque parece que les gusta más O le llama más la atención al público español Ok Que al público latino mismo No sé si a lo mejor porque ya lo conocen O es más conocido Pero sí que es cierto que al público español le encanta Y cuando das la explicación ¿Qué es lo que dices? O sea, cuando mis amigos españoles me preguntan ¿Qué es la salsa caleña? ¿Qué es lo que le explica? Bueno, pues decimos que viene de Cali, Colombia Que se caracteriza porque bailamos en los ocho tiempos de la música Ok Muchísimo movimiento de pies Y difíciles acrobacias Sobre todo para el que está un poquito subido de kilo No le caería mal un par de lecciones de salsa caleña Pero esto es un espectáculo visual también Porque es lo que ella dice Algo muy particular de la salsa caleña Es que son acrobacias No es un tipo de baile Que a menos que de verdad lo sepas bailar Vas a entrar a la pista sin más Ya Pero si quisiéramos tomar clases de esto Sería entonces en Reyes del Ritmo A ver, Reyes del Ritmo realmente no es una academia Sino que es una compañía Vale Entonces yo, por ejemplo, sí que doy clases De salsa y bachata Doy un poquito de nivel muy inicio Para que nadie le dé pánico Y sí que es cierto que, bueno Las acrobacias y la dificultad mayor La das en los shows Pero se puede aprender para ir a caché O ir a 57 Tú puedes ir Valga la cuña, gracias Que si mañana Talent Show no sale al aire Ya saben el motivo Continuamos Y eso, que tú puedes ir a cualquier discoteca Guiño, guiño A bailar A bailar fácil Con cuatro pasitos básicos Muy bien Está muy bien Un pasito mal Ay, yo me veo bailando Salta Caleña Qué fuerte, de verdad A ver, ¿y cómo te has tomado esto de la pandemia y tal? O sea, yo A ver, aquí tenemos Aquí tenemos Tres tipos de presentadores Está Carlos Que es el formal El que hace las preguntas bien formuladas Y todo eso Y luego soy yo el del marrón O sea, el que hace las preguntas un poco más personales No pasa nada Dime, entre nos Bueno, no se está escuchando toda España Entre nos ¿Cómo te ha sentado esto de la pandemia? ¿Has tenido tú también que unirte a TikTok para poder desahogar? Bueno, pues mira No digo en TikTok porque Todos mis amigos me dicen que soy muy pesada Que no hago más que subir vídeos Pero bueno, es que no se puede hacer otra cosa O sea que Claro, está muy bien De hecho, con la pandemia se descubrió que talentos como el baile Han sido apreciados Se realizan jornadas de baile online Y aparte que puedes compartir las rutinas en YouTube Y en otras plataformas Sí, sí, tal cual De hecho, nosotros lo hacemos Y nuestros ensayos durante todo el confinamiento Eran semana tras semana Haciéndolos por videollamada Claro, me imagino Qué chévere Imagínate, o sea, dándoles ayuda Mira, mano arriba No, esa es mi derecha La tuya es la izquierda Dios O sea, eso es un trabajo de desgaste psicológico Sobre todo Porque tiene que estar ahí explicando A quien no sabe manejar las redes sociales Con todo el respeto, obviamente Y sobre todo muchísima fuerza de voluntad Porque no es lo mismo La misma motivación que llevas Cuando vas a un sitio A ensayar o a bailar con gente Que cuando estás tú solo en tu casa Delante de un móvil Carlos, tú baila Pues claro Y estaría encantado de aprender a bailar Salsa caleña Yo tengo que ver eso Porque a todo esto Yo lo conozco ahora en la faceta de presentador Y director Porque es muy bueno Haciendo cortometraes Valga la cuña también Porque a mí no me paga para decir eso Pero nunca lo he visto bailar O sea, tengo que ver eso Pues apenas vuelvo a los escenarios Como está diciendo Verónica Hay que salir a bailar Y aprovechar cuando ya pasa Todo esto de la pandemia Verónica, ha sido un placer Recibirte aquí en Talent Show Ha llegado tu momento Lúcete Danos tus contactos y demás Aprovecha porque la cosa está mala Pues nada Efectivamente como están diciendo Mi nombre completo Si me queréis seguir en las redes sociales Es Verónica Pérez Pellicer Todo junto Vale Ahí también encontraréis En las personas Stop Pellicer con doble L Exactamente Pellicer con doble L Y con C Y con C Verónica Pérez Pellicer Todo pegado Exacto Pegadísimo Ahí también encontraréis Como he dicho anteriormente Mis seguidores y seguidos A Reyes del Ritmo Que es la compañía Que estoy actualmente Y nada Y si queréis saber Algún tema de clases Que estoy dando Repito Los domingos Que comenzaremos otra vez Ahora en marzo Por todo este tema Son los domingos por la tarde Y lo mismo Me escribís a mí en privado Y os paso toda la información Teléfono, ubicación Y demás Perfecto Pues te pedimos a nuestra invitada Con un aplauso Muchísimas gracias por habernos A vosotros No se diga más Esto es Talent Show Es una ventana abierta Para todos aquellos Que tienen inquietudes Talentos como baile Actuación Música Composición A propósito de música Composición Y estrellas Hoy tendremos una gran estrella Que nos visita Desde el Lago de Como Anuncias Otro invitado más Otro invitado más Ese viene desde más lejos todavía El Lago de Como Yo creo que el vecino De George Clooney Ah, nada más Él nos viene a presentar Over Que es su nuevo sencillo Su nombre es Fabio Gómez Y en Nadita 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 Quédense ahí Estará con nosotros Aquí en Talent Show En nada Repito El Talent Show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!